Pero es para todos, sin que hay alguna trofa que solamente se limita a una sola persona, pero es para todos. Dice, el adulto mayor, el año 1937 fue tu amanecer, el 2015 el anochecer. Junto con la escuela fue tu caminar, hasta que anochezca será palpitar. Tu niñez fue sana y de plenitud, fruto del trabajo fue tu juventud. Tu cerebro guarda las sabidurías, hechos del pasado, tus melancolías. Tu salud se controla con toma presión, todos te llevamos en el corazón. Armonía entre lápiz y papel es tu cruz actual, donde aquí te atienden como a un familiar. Tu nombre fue considerado como un gran señor y ahora te llaman adulto mayor.